La madrugada de este jueves fue asaltado al establecimiento comercial Auto Adán, ubicado en plena zona céntrica de Valledupar, destrozando las láminas de un techo y posteriormente una reja. Así, ingresaron varios delincuentes al establecimiento comercial Auto Adán, ubicado en el barrio Kennedy de Valledupar, el cual fue asaltado la madrugada de este jueves. Los hechos ocurrieron mientras el local comercial se encontraba solo, puesto que aprovecharon esta situación para entrar y llevarse repuestos para vehículos, así como también una fuerte suma de dinero. Por el techo de este establecimiento y con la remoción de una teja de este lugar, ingresan unas personas, unos sujetos, quienes hurtan de una caja registradora una cuantía de poco más de 10 millones de pesos. El propietario del local comercial Adán Ramírez relató cómo fue robado su negocio. Del techo y se metieron por ahí. Asimismo, manifestó que los asaltantes al estar dentro del local comercial, sustrajeron mercancía y una suma importante de dinero. Y se llevaron mercancía y plata, ¿cuánto? No sé todavía. De igual forma, afirmó que no es primera vez que su negocio es asaltado. Esa es la segunda vez que entro por ahí mismo. Entre tanto, el director de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Octavio Pico Malabere, lamentó esta situación evidenciando su preocupación debido al incremento de robos a establecimientos comerciales. Nos está cogiendo ventaja la cosa de la seguridad en la ciudad y es necesario que la sumamos en su verdadera dimensión. El comandante de Departamento de Policía Cesar, Coronel Diego Rosero, argumentó que a raíz de estos asaltos presentados últimamente en la capital de Cesar, incrementará el pie de fuerza buscando hacerle frente a los delincuentes. De manera inmediata, la policía asume la situación investigativa para dar con los responsables de estos hechos. Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín se encuentran tras la pista de los responsables de este robo, el cual ronda los 10 millones de pesos.